¿Qué te pasa? Estoy tan cansado. ¿Cómo estás tan lleno de energía? Bueno, tengo estos get up and go, prometores de la energía. Siete horas de energía sin asustar, sin estar cansado después. Pues, dame una. Se trata de buen gusto y de su forma de divertirse. Sí, y usted puede ponerse en una forma más rápida. También, también son fácilmente asequibles. ¡Gracias por ver el video! 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 Todo mi trabajo está hecho y todavía no estoy cansado. ¿Dónde los comprar? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal!